Una sonada se presentó en orillas del río Arauca cuando la Policía Nacional realizaba un operativo para contrarrestar el contrabando en esta zona de frontera. Los uniformados iniciaron a hacer el procedimiento en el sector de la Mediagua, en el barrio Los Libertadores, cuando la comunidad reaccionó en contra de las autoridades. Estas intervenciones las viene realizando la Policía Nacional con el fin de incautar los productos de contrabando que ingresan desde el vecino país. Los operativos continuarán con el fin de evitar que estos productos sean comercializados en esta zona de frontera.